¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque he visto que os han gustado mucho los últimos vídeos, así que muchísimas gracias por todo puesto en los comentarios. Hoy vengo con un vídeo rescatado porque ya estoy grabando ahora mismo un vídeo con tres ideas para hacer cojines súper chulos de la última tenencia. Pero cuando me fui a la tienda para coger un poco de ideas y tal y buscar telas, pues también seguí viendo las mismas fundas de cojín que yo ya había hecho hace años. Y pensé, antes que subo el nuevo vídeo voy a mostrar las fundas de cojín que hice hace unos años porque también fueron chulísimas. Y mira, las sigo teniendo, así que aguantan, los lavo, todo todito, si me vais a preguntar qué tal, cómo aguantan. Así que bueno, que es de mismo, hoy este vídeo para vosotros. Espero que os guste mucho, no olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones porque van a ver pronto muchos, muchos vídeos aquí en YouTube. Así que atentos todos y ya está, ¡vamos a empezar! Para primer coger necesitas una regla larga o un listón, como yo, y tiza que luego con un trapo húmedo se puede borrar fácilmente. Lo que primero voy a hacer es una cruz y también cogeré el ancho de este listón, que mire dos centímetros y medio de ancho. Después de cada triángulo vamos a buscar el centro y hacemos un segundo triángulo. Y esto lo hacemos en cada triángulo. Ahora necesitas lana, cuerda o en mi caso voy a utilizar cordón especialmente para macramé, pero esto es a gusto. Y lo que vamos a hacer es una cadeneta. Mi abuela me enseñó a hacer cadenetas con las dedos, como estoy haciendo ahora, simplemente haciendo nudos deslizantes. Es una muy buena opción si no tienes, por ejemplo, ganchillos o no sabes tejer a ganchillo. Yo voy a tejerlo con un ganchillo con número 8, pero depende del grosor de tu material que vas a utilizar. Cuando hemos llegado a la longitud de nuestra primera cadeneta, vamos a rematar lo que es el inicio de nuestra cadeneta. La he pegado con una gotita de silicona caliente por la parte de atrás y luego he cortado el extremo. Ahora vamos a empezar a pegar la tela. Por si acaso, coloco un trocito de cartón entre las telas, porque si se traspasa la cola que no se pegan las telas entre sí. Vamos a empezar a pegar el primer trocito de nuestro triángulo y siempre digo, hazlo poquito a poquito para que no se seca la cola antes que has llegado a poder pegarlo. No terminas la cadeneta antes que llegas hasta el final, porque así aún estás a tiempo de rectificarlo añadiendo un punto o quizás quitando uno si es demasiado largo. Para rematar esta parte, vamos a poner una gotita de silicona entre el último y preúltimo punto, después ponemos una gotita de silicona en el extremo y luego lo cortamos. Y este se quedará por la parte de atrás todo escondido, así que el inicio es igual como el final. Y ahora tocará hacer muchas cadenetas. Os voy a explicar una vez más los pasos. Rematamos el inicio por la parte de atrás con una gotita de silicona y después lo cortamos. Empezamos a pegarlo, en este caso, directamente pegadito a los lados. Recordáis no terminar la cadeneta hasta llegas al final para poder rectificarlo. Ponemos una gotita de silicona entre el último y preúltimo punto. Cortamos el extremo, lo pegamos por la parte de atrás y pegamos el último trocito. Y controlamos que todos los extremos están escondidos. Y obvio, las opciones son infinitas, puedes hacer otros patrones o incluso utilizar varias colores. Este cojín con flecos es fácil de hacer tú con tela. Simplemente necesitas buscar una tela tipo canvas que se deshilache fácilmente. Puedes hacer primero los flequitos y luego coserlo o al revés. Pero en caso de que no tienes una máquina de coser, pues tienes que buscar una funda de cojín que tiene como doble costura. Aparte, los laterales también tienen como esta un punto recto para que cuando abrimos los laterales que no se deshace la funda. Ahora estoy haciendo una prueba, lo abro el lateral y veo que la tela está doblada hacia adentro. Y con esta herramienta voy a mirar si se deshilache fácilmente y cómo quedaría. Pues es perfecto. Así que voy a abrir todos los laterales, menos el lado donde hay la cremallera. Esto lo dejo tal cual. Ahora voy a desdoblar la tela hacia afuera y para que los flecos luego se quedaran rectos, ahora mismo las voy a planchar los bordes para que cuando deshilacho ya se quedaran perfectos. Os recordáis, este lado no lo he hecho porque es la parte de cremallera. Y ahora toca a poner una serie y deshilachar hasta que llegas a la costura. De verdad no me ha llevado tanto tiempo, pensaba que sí, pero en total haciendo este cojín me ha tardado más o menos 20 minutos. Un lado puesto y ahora las otras dos también. Ya queda súper cookie. Os quiero enseñar que de verdad esta única costura punto recto queda bastante frágil. Es decir, si la vamos a lavar quizás se va deshilachando más la tela. Así que os recomiendo hacer o una extra costura totalmente alrededor o como yo poner en la parte interior. Un cordón de silicona caliente justamente en la costura. Cortaremos a un flequito que es un poco más largo que otro. Y en teoría si lo quieres dejar así está listo. Pero quiero añadir más flecos. Así que a 20 centímetros desde arriba marco el centro y luego dibujo un triángulo. Y luego con dos hebras de lana del mismo color de cojín, pero es opcional. También puedes escoger otro color. Voy dando puntos sobre esta línea del triángulo, pero es importante que los puntos haces horizontal mirando al cojín y no en sentido de la línea del triángulo. También es importante que dejas espacio en estos puntos, o sea que son como lacitos. Y yo he dejado más o menos 3 centímetros en cada punto. Primero he hecho un lado y le he dejado el hilo con la aguja dentro en la funda. Y lo que vamos a hacer ahora es coger unos 8 hilos de unos 20 centímetros. Bueno, lo que es más o menos la longitud de la palma de la mano. Y le cortamos todos los extremos. Y después lo vamos a doblar y lo vamos a hacer un nudo alrededor de estos lacitos. Por eso era importante dejar espacio, porque ahora es muchísimo más fácil de pasar por este lacito y hacer el nudo. Por cierto, entramos hacia arriba en dirección a abajo y como veis aquí estoy aguantando muy bien el hilo que va por dentro de la funda. Porque si estiramos estos hilitos que acabamos de poner, puede ser que también sube la tensión del hilo de la base. Cuando el fleco está apretado, vamos a ajustar el hilo de la base para que se quiera totalmente perfecto. Y vamos a seguir haciendo los otros flecos. Así que es muy importante mantener sujeto este hilo de base, mientras tanto que vas apretando los hilitos a este hilo de la base. Ahora los peino y los corto todo igual de largo. Y ahora solamente falta la segunda parte. Rematamos el hilo de base por parte interior de la funda y listo. Y para el último cojín necesitas lana. Yo he cogido el mismo color de la funda y un trocito de cartón. Vamos a hacer unas borlas gigantes, haciendo vueltas alrededor de un trozo de cartón. El mío mido unos 10 centímetros, pero esto es a gusto. Puedes hacerlo unos más finitos, más pequeñitos, unos muy gorditos, muy largos. Corto el extremo y cogemos un nuevo hilito. Lo vamos a pasar entre los hilos y el cartón. Y vamos a hacer un doble nudo, muy muy apretado. Si tienes un tipo de lana que se rompe fácilmente, te recomiendo utilizar dos hebras ahora. Ahora vamos a cortar estos hilitos. Puedes cortarlo ahora o primero sacar toda la lana del cartón. A veces se fuera, a veces no. Y ahora justamente en el medio vamos a cortarlo. Bueno, no estoy utilizando mis mejores tejerras, así que estoy haciendo poquito a poquito. Y después, cuando tenemos todo suelto, vamos a peinarlos todos hacia la misma dirección. Ahora lo cogemos bien y a la altura donde queremos crear la bolita, vamos a enrollar un nuevo hilito. Y también puedes poner 5 vueltas, 20 vueltas, lo que más te gusta. Y siempre acabando con un doble nudo. Ahora pongo una aguja, porque primero lo que voy a hacer es pasar una cuenta de madera, aunque este es todo opcional. Y corto ahora todos los hilitos a la misma medida. Ya que tengo puesto la aguja, voy ahora entrando en la esquina y en la parte interior hago unos cuantos nuditos y listo está. Yo creo que la cuenta de madera da el toque especial y solamente hace falta 3 más. Aquí los 3 juntitos y ahora tú dime cuál te ha gustado más. Espero que os haya gustado muchísimo estas 3 ideas. Recordaros que la semana que viene vengo con 3 ideas nuevas, así que atentos, suscribirte, activar las notificaciones. Y así nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero dar las gracias por todo vuestro apoyo. Si quieres verme aún más a menudo que aquí en YouTube, en Instagram estoy todos los días, así que ya sabéis. Si quieres verme así a día a día, pues sígueme también en Instagram. Y así nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!